Estamos frente a una pintura del maestro Iván Rosario, pintor puertorriqueño del área de Ponce. Y aquí vamos a ver una pintura al acrílico, un tema campestre donde el flamboyán está en el primer plano, con una gran riqueza de color y donde tiene una rica textura también. El jíbaro puertorriqueño, la río, y en fin, es una maravillosa pintura. Espero que se la gocen.